Más de 18 horas de transmisión ininterrumpida, compartiendo contigo desde 7 puntos diferentes de la ciudad capital. 500 años de la ciudad de Panamá. Un evento único que llegó a ti gracias a un equipo humano comprometido, conllevarte sin importar dónde estés, todo lo que se vivió en esta gran fiesta por televisión, radio, Facebook, Instagram y Twitter. Todo en streaming. Gracias por confiar en nosotros, por ser parte de esta celebración y por permitirnos entrar en tu hogar. Sistema Estatal de Radio y Televisión, celebrando los 500 años de la ciudad de Panamá.